Gracias por ver el video. 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 El señor... El señor Miralles es uno de esos personajes mediterráneos que nos remontan a los orígenes de esta tierra de marinos y conquistadores. Bienvenido a este espacio de la TV Pan Hispana, don Miralles. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ay, Dios mío, no sabe ni dónde está. Nuestro invitado tendrá la cortesía de pasearnos por la historia... Sí, le pongo ganas, sí que le estoy poniendo ganas, pero escuchá, me escribieron cualquier desastre acá. Nuestro invitado tendrá la cortesía de pasearnos por la historia reciente de esta provincia a través de sus recuerdos y de esos momentos especialmente ligados al entorno. ¿Qué? ¿Quién mierda escribió esto? Los compañeros de guión. ¿Compañeros de guión? Sí. Los compañeros de producción. Qué buenos compañeros, ¿no? ¿Lo habías leído ya en Buenos Aires? Sí, lo había leído mil veces antes de venir, pero pensé que esto se iba a modificar. Bueno, continuemos porque no tengo todo el día. El señor Miralles nos ha traído un recuerdo especial. Se trata de una foto del día de su boda, ya hace casi 40 años. Muéstrenos la imagen, si es tan amable, señor... A ver, muestro. Miralles. Ahora no la... ahora no la encuentra. Ay, Dios. ¿Qué mierda es eso? Una foto de él y su mujer en la playa. Es una foto de mierda, ¿no te das cuenta que es amarilla, fuera de foco, no se ve un carajo? Es una foto de hace unos 30 años, como mínimo. ¿Cómo? Consigan una foto como la gente, me cago en ustedes y la reputa madre que los parió. Seguimos, por favor. Sí, sí, sí. Me van a arruinar la carrera, hom. Seguimos, cámate. Sí. Seguimos, por favor. Voy a seguir como pueda, ¿vale? Gracias a nuestro invitado por transportarnos al pasado en este punto mágico de la geografía mediterránea. Don Miralles, tengo entendido que esa imagen fue tomada justo en este punto, en esta playa, en este pueblo de la costa del Maresme. Sí, claro. Sí. Fue aquí, más o menos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, le tenemos que decir todo. Madre mía, no lo puedo soportar. No, yo nunca televisión este hombre. Sí, sí, fue aquí. Pero consigan, gente, explíquenle antes lo que se trae. No sabe ni dónde está, ni si es este el punto, no tiene idea de nada. Pobre hombre. ¡Ay, Dios! Los años pasan, pero los recuerdos permanecen. Nos ha ofrecido un pequeño viaje en el tiempo. Nos ha llevado a un día especial, pero doloroso, al mismo tiempo. El recuerdo de su compañera por 40 años, fallecida ya hace unos cuantos. Una pareja que lleva este mar en la sangre. Descendientes de los pueblos autóctonos, de marineros y exploradores. ¿No es así, don Miralles? Era de la mancha. ¿Cómo? Que era de la mancha. ¿Su esposa era de la mancha? De la mancha. ¿Te das cuenta que trajeron a un tipo que no es, que es de la mujer, es de la mancha? Pero, pero... Pero escúchame, ¿pero qué información de mierda escriben acá? Él es de aquí. Claro, y el que pone la cara soy yo. Él es de aquí, yo soy de allá, y esto es un desastre de la productora. Yo ya no lo puedo remontar más a esto, ¿eh? De verdad no lo puedo remontar más. ¿Ahora qué historieta nos van a inventar? Movete, Silvia, por favor. Bueno, de corazón era aquí. Yo la conocí que era de aquí, de corazón. Ah, de corazón. Vamos, que era como... Sí. Como si fuera de aquí de toda la vida. Como si fuera de toda la vida, de toda la vida. Claro. Gracias a nuestro invitado por transportarnos al pasado en este punto mágico de la geografía mediterránea. No, si me mezclaste la hoja. Pará, 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 pará. Un desastre. ¡Enamorarse de la tierra! Claro, señor Miralles. Repita aquello de que su mujer era de corazón. No, 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 era de corazón, de aquí era. ¿De aquí? Claro, se sentía como de aquí, pero no era de aquí. Enamorarse de la tierra, señor Miralles. Es así. Aunque nacida en las alturas, una mujer mediterránea de corazón. Efectivamente. Una hija adoptiva de estos cielos y esta costa milenaria. Efectivamente. Efectivamente, dice. No sabe ni lo que está diciendo. Así es, amigos, el señor Miralles, un claro ejemplo de la herencia y del sentirse identificado con una cultura. ¡Qué mierda de texto! Gracias, amigo. Gracias. ¿Sabes dónde estás? Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Por compartir este trozo de la vida con nuestros telespectadores. Una vida dedicada a esta tierra. Bueno, este ya está, ¿eh? Algo se podrá sacar, supongo. ¿Puedo ir a comer un bocadillo? ¿Puedo ir a comer un bocadillo? Sí, sí, ya puedo dar una boscada al papá. Pero espere un momento y le trae el micrófono. Gracias. Allá, sí, en aquella es una de allá. Gracias. Venga. Venga. Sí, sí, están animando. No, pero, ¿puedes irlo a buscar para que te salga? Me cablan la misma parte. Muy bien, te has estado todo en sitio, por favor. Ahora están llegando, ¿eh? Están llegando. Sí, están llegando, están llegando. En cinco minutos como mucho están aquí. Claro, como este que llegó dos horas tarde. No ha llegado dos horas tarde. Nos hemos retrasado todos. Mira, por favor no me contradigas, ¿eh? No te estoy contradiciendo, te estoy diciendo lo que ha pasado. Bueno, voy a llamar a la productora. Llamo, llamo a la productora.